Las inyecciones son el aliciente que necesita la población mundial en este momento para combatir el COVID-19. En República Dominicana se han desatado una serie de versiones de sectores que tienen como propósito y único objetivo desacreditar su eficacia. De forma inesperada las autoridades trajeron las vacunas, dando luz verde para que se arranque el proceso. Pero no todo va viento en popa, pues algunos dominicanos son muy cabalosos y se llevan de todos los disparates que la gente habla. Ahora resulta que Radio Bemba anda regando las habladurías de quienes sean vacunados, no podrán beber romo durante 21 días. Pero tampoco tener sexo con sus parejas o el turno habitual sin importar género. Esto ha provocado que algunos ya estén vociferando, que no se van a poner nada. Y si no puede hacer de nada después, entonces uno no se va a poner nada. Si después que pasen 21 días, tú no puedes tener relaciones sexuales, ni puedes beber alcohol, yo entiendo que eso está mal. En mi opinión yo no me la pondría. Le daría la oportunidad a otro que quiera ponerse, porque yo en el caso mío no creo que lo haga. Yo estoy de acuerdo que se me ponga en semillete, pero con esa condición no sé, yo voy a perder facultades, yo no voy, así yo no voy. En broma y en serio con Julio Clemente, el original. No renuncio a Romo y la mujer, hasta por un mes. Hay que ponerse la vacuna y durar los 20 o 30 días o 50 días sin hacer sexo ni bebé, porque eso no es una necesidad, bebé. Eso no es una necesidad. Indetenible.